Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único preciosa que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin que estoy muerto, pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres 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 El tiempo que comparto, eso eres Eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, eso eres Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy Soy El que quererte quiere como nadie Soy El que te llevaría al sustento día a día, 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 día El que por ti daría la vida a ese Y es Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado pues eres Lo que yo amo en este mundo, eso eres Eres, cada minuto en lo que pienso, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres